Hola, aquí estamos para presentaros un poquito cómo surgió la revista Calle en Medio, que empezó en enero del 2008 y surgió para dar un poquito de animación a la vida cultural de Belmonte. Aquí tenemos a Juan, que es uno de los artífices de la revista, y José Ramón, que es un colaborador de unos años últimos de él. Bueno, la revista comenzó en enero del 2008 con cuatro páginas fotocopiadas y el tercer número ya le hicimos en una imprenta y aumentamos a ocho páginas. Con el paso del tiempo conseguimos una fotocopiadora en la cual nos permitió fotocopiar la página anterior y posterior de la revista en color y hacerla nosotros totalmente. Nuestra idea, nuestro objetivo es participar en la cultura del pueblo y que la gente tenga algo que leer todos los primeros de mes. Entonces, os invitamos a que vengáis mañana a las siete y media a nuestra gala en la cual tendremos algunas sorpresas. Todo el pueblo está invitado a esta gala, todos estamos llamados a alegrarnos porque un pueblo como el nuestro tiene un tesoro como es Calle en Medio. Cualquiera de vosotros no se puede ni imaginar el trabajo que lleva a hacer esta revista, tanto por aquellos que escriben, aquellos que la coordinan, aquellos que la doblan, la pliegan, la grapan. Mucha gente trabaja con muchas ganas y mañana tenemos que apoyarles. Si no estamos con ellos significará que la cultura de este pueblo no nos interese. Y yo estoy seguro de que a cada uno de nosotros nos importa un montón que se siga leyendo Calle del Medio, que sigamos apoyando a la asociación cultural y que sobre todo nos sintamos animados a participar. Aquí no le pedimos el carné a nadie, aquí todo el mundo está llamado a ser recibido y a colaborar. Así que anímate, ven con nosotros y celebra que hace unos años, hace 100 números, comenzó una aventura que no sabemos cuándo acabará, pero que está dando ya mucho fruto para nuestro pueblo. ¡Anímate!